¡Hey! ¿Cómo están fieles amantes de la leche? El día de hoy les traigo un gameplay jugando Arenas Breakout en calidad ultra Ya que sé que mucha gente no puede o no ha podido disfrutar de esta calidad Así que me tomé la molesta de jugarme una partida entera Aunque déjenme decirles y adelantarles que nunca lo recomiendo Jugando en calidad ultra Y si quieren saber por qué no lo recomiendo Véanse el video hasta el final Y comenzamos Ahorita están viendo la calidad en... ¿Cuál es? En... Sin problemas Estamos viendo la calidad en sin problemas y a 120 FPS Y ahorita mismo lo vamos a cambiar a ultra Y automáticamente se baja a 45 FPS Y... Bueno, se nota el cambio Pero de una Y más de todo porque estamos a la mínima calidad Y cambiamos a la máxima calidad de repente Entonces si hay un cambio bastante, bastante grande Como pueden ver O sea, vean cómo se ve todo el mapa Vean cómo se ve el arma Y las sombras, cabrón Que eso es un detalle que más adelante vamos a ir hablando Vamos a ir explicando por qué yo no juego en ultra Aparte de que me baja los FPS a 45 Pero que se ve mucho mejor En serio, se ve mucho mejor Pero hay un detalle que voy a explicar un poquito más adelante Eh... Miren, solo vean cómo se ve la piedra Y vean cómo se ve el arma Vean los detalles que tiene el arma No sé si se ve Se ve, pero de otro nivel Eh... La idea de esta partida, por cierto La partida que me acabo de meter Es matar gente O sea, sigue Es mostrarles más que todo La calidad gráfica O sea, si muero Pues no importa Mi idea es mostrarles la calidad gráfica No me importa morir Espero que ustedes tampoco Pero bueno Y de eso Quiero jugar una partida normal Eh... Si puedo extraer Pues extraigo Si no puedo extraer Pues no extraigo Eh... Así que Todavía veo ningún problema El problema Solo es eso, ¿no? Mostrar la calidad gráfica Que por cierto Sigo fascinado Es que la tierra Vean la tierra Se ve increíble Y... Wow Esta escena Esta escena está increíble Si, ¿no? Se ve muy Wow Parece incluso otro juego No parece Si le quito todo el HUD No parece juego de teléfono Se ve, pero Fenomenal Y bueno Vámonos a meternos A intentar meternos a Motel O a Stablos Creo que a Motel Que por cierto Estoy usando la SKS Me acabo de cargar las piernas Siempre me quiero las piernas Creo que es como una Una clave de mis videos ¿No? O sea, si ustedes ven Que en una partida Que yo suba No me quiero las piernas Es porque en el video mío Solo agarra alguien más Yo creo Ahí hay un bot Vamos a probar el arma Ok Acaba de subir una De esta arma Y eso que la tengo Con balas Tier 5 En serio Si, me compré Balas Tier 5 Porque pues estaban baratas Creo que ha tenido Como unas 20 Entonces me salió Bien barato la compra Eh... Déjenme decirles Que esta SKS No la modifique Solo le puse mira Y silenciador Y un cargador Porque ando probando Armas baratas Quiero buscar armas baratas Que sean como pues Off meta No se si saben Que significa Off meta Que es Pues que no esta en el meta O sea Por ejemplo La H es H no se que El arma El fusil mejor usado Del juego Ese es un arma meta Porque es Tiene una estabilidad Que está escuchando disparos Por acá Y son de un bot O sea que Creo que es el bot Snape ¿No? Si es el bot Snape Porque está disparando Con alguien Y alguien está disparando Vamos a ver si lo veo Ahí está Ok Un tiro Y me aguanto un tiro Dos tiros Cabrón Me aguanto un tiro Sin chaleco Estoy seguro Que no tiene chaleco No creo que esté Buñado Generalmente el juego Se bulla con los chalecos Cuando ya va Como por la mitad De la partida Al principio Todo el mundo anda Chaleco Solo es Ok Sigue disparando Fíjate que hay más gente Vamos a estar Es el nivel Porque es el nivel No está viendo Y hay disparos Aquí abajo Bien Bien Ok Gente Después seguimos comentando La calidad gráfica Ustedes solo disfruten Y disfruten como hablo Pero Si 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 Ahí está Ahí está No le voy a disparar Porque no tengo un tiro seguro Y menos con esta mira O sea Yo puedo estar pensando Que le tengo la mira encima Pero en realidad Está un pixel hacia el lado Entonces no le voy a dar Así que no Vamos a intentar Mejor acercarnos Vamos a ver si por aquí Hay alguien Aquí está el muerto No ocupo lootearlo No tiene ni verga Creo que le vi como una moza Así que ok Siguen disparando Vamos a ver si los llegamos a ver Cuántos son Vamos a ver si hay más personas Pasan disparos Pero no sé cuántos serán De bots Porque puede ser que hay muchos disparos Hay disparos Ok Soy un poco rodeado Estoy un poco rodeado Allá va un cabrón Pero eso es bot Si eso es un bot Vamos a meternos mejor Espera De eso vamos Si metámonos Metámonos acá Agarremos una posición Un poquito más cerca Porque a pesar de que es un fusil Este Pasos Ok Viene alguien corriendo Viene alguien corriendo Viene alguien corriendo Ok Vamos a esperarlo por acá Quiere entrar ¿No? ¿Va a entrar por acá? No, no, no Va a entrar por otra puerta Va a saltar el carro Entonces vamos a irnos aquí Y no sé si me escuchó O me habrá visto Puede ser que me haya Bueno, puede ser que haya pasado a las dos Así que vamos a apuntarle por aquí Ya está Ahí viene Ahí viene No creo que se ponga acá Ok, sí, ahí está, ahí está Muerto Dos tiros Ah, ok Dos tiros para matar con SKS Balastier 5 Eso sí Ok, hay otro Pero este será bot Y... Ok Faltan los de arriba Quiero haber visto dos Pero honestamente ya no estoy ni seguro Así que vamos a tener cuidado Cualquier cosa Vamos a ver si lo llevamos A ver Ok, ahí hay uno Ahí hay uno Agarramos posición Ahí está Puta Man Ay, lo tenía tiro simple Porque se... Ay, ya va, ya va Lo tenía tiro simple Eso estaba moviendo Ahí está el otro Vamos Uno Ahí se queda quito No No No, no le puedo dar No le puedo dar Quiero tener el tiro seguro ¿Se tiró? ¿Se tiró? Ok, están acá abajo Los puedo matar fácil ahora No me digas que... Ok, se puso a lotear al pana Ay, cabrón Él pensó que lo mató con la granada Pero no No lo mataste ¿Qué viene el otro? Dos tiros Uno Ok, fallé muchos tiros Ay, no sé si soy yo No Sigue vivo Sigue vivo Ay, no Sí, lo maté Creo Sí, 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 lo maté Está derribado Creo que está derribado No lo maté Vamos a movernos Porque escuché un tercer paso Así que es momento de cam... Ahí está, miren Ahí está Ahí está Tu copa ya está ahí O es el brother Que está agonizando Porque creo que no lo maté Creo que lo... Ok, ahí está el otro paso No, no, entonces no No lo maté Solo lo derribé a este pana Así que vamos a curarnos Y prepararnos para el otro brother Porque el otro brother lo va a venir a matar En cualquier momento ¿Cuántas balas tengo? Ok, no, espera No lo puedo revisar Porque puede ser que sí lo haya matado Y aquí lo que esté escuchando sea otro pana Además aún tengo bastantes balas Creo que tengo más de la mitad todavía A ver si lo veo por aquí Creo que no está acá Tiene que estar por atrás Ya se me hubiera asomado Ya se me hubiera asomado A ver No, no hay nadie No veo a nadie Tengo que tener cuidado O sea, no me puedo confiar Que siempre me matan por confiado Perdón Siempre te matan por confiado No te confíes Vamos a ver Nada No sé Tengo que tener cuidado, loco No quiero morir ahorita Quiero matarte primero No No hay nadie Creo que sí Es el brother agonizando Pero sí sabemos que hay un tercero Que está dentro Está dentro de Motel Así que tenemos que tener igual mucho cuidado Vamos a A ver si no está por aquí Ya Porque puede ser que esté por aquí Sé que le puedo montar unos tres disparos A ver No Nadie 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 Ok, vamos a meter a esta pana Porque ya tengo pocas balas con nuestra arma Así que vamos a agarrar la arma del compa Ok Baja Ahí está El compa No hay nadie por aquí No creo que haya nadie por acá Chaleco Bueno, el chaleco parece que sí bueno Sí, pero mi armadura también es nivel 4 Así que me voy a quedar con la mía No voy a dar mochila Porque quiero extraer sin mochila El casco pues es una caca Eh A ver Tus municiones Ok Me voy a llevar esto Ok, perdón Quité por accidente el coso este Vamos a agarrarte esto Esto Que por cierto Perdí el motivo principal del video ¿No? Mostrarles cómo se ve el juego en En Full HD En Ultra Perdí porque Bueno Pues entonces Este asalto Solo termino de lootear estos carones Y seguimos Destacando Cómo se ve el juego Porque en serio Sí se ve Sí se ve increíble Ok Ahorita voy a aprovechar Y les voy a explicar Mientras me estoy curando Gente El juego se ve muy bien Pero no se recomienda jugar en Ultra ¿Por qué? Porque te baja los FPS A 45 Y si tu teléfono agarra Ultra Lo más probable es que también agarre los 120 FPS Y si agarras 120 FPS Es mejor jugarlo a 120 FPS Que en Ultra Porque en serio Es una gran diferencia Prefiero jugarlo en sin problemas A 120 FPS Que en Ultra No toco Ultra Nunca lo toco Creo que al principio lo toqué Y después lo quité como a las dos partidas Porque dije No cabrón Ocupo jugar a 120 Y también que Hay un problema En serio Ok Vamos a ver Que le escuchamos los pasos Mientras comento esto Vamos a movernos Hay otro pedo Y es que Las sombras en Ultra Se ven muy fuertes Ok Tengo que tener mucho cuidado Vamos a ponernos por acá Las sombras Están muy remarcadas O sea Si hay un cabrón escondido Es muy probable Que se te oculte Porque no lo vas a ver bien Está muy oscuro Por mucho que le sube abrir el teléfono Se ve muy oscuro ¿Dónde está este cabrón? Sé que está por acá Pero creo que está por adentro No creo que está acá afuera Así que vamos a movernos Por aquí A ver Bro ¡No, mano! ¡Puto campero de mierda! ¡Fuck!